surferos surferas amantes del mundo del surfing hoy no es lunes es miércoles y ño agote y un servidor las olas o sea totalmente una de cal y una de arena olas prácticamente plato tan precioso está enano pero está precioso por petición popular que ya este tema se ha hecho de esperar por repetición popular vamos a hacer ahora que acabamos de empezar el año estamos en invierno hace un frío de pelotas hace un frío exagerado ahora mismo estamos a cuatro grados vamos a hacer una review de trajes escarpos y demás accesorios y vamos a explicar brevemente por eso tenemos aquí a mi hermano y vamos a ir a pucas surf shop de aquí vamos a tener allí muchísimos trajes escarpines vamos a tener de todo y ahí os voy a explicar primero cómo hay que elegir un buen traje un traje para nosotros diferencias entre unos trajes y otros que trajes considero yo los mejores lo mismo con los escarpines con los inventos para que sirve un poco cada uno hoy no va de tablas sino va de todo el material relacionado con el mundo del surfing pero que no son tablas vamos papucas y os enseñamos lo que tienen por ahí vale espero que este vídeo sirva a todos así que poneros cómodos sentados estar tranquilos que hoy nos vamos a ocurrir nosotros vosotros disfrutar escuchar y vais a aprender un huevo seguro ahí vamos bueno ya estamos aquí en pucas porque su versión de la zurriola algunos ya reconocéis este es este escenario y nos hemos probado aquí un mini setup en el que vamos a hablar primero en primer lugar de trajes vale vamos a empezar por los trajes tanto que se habló este año de los trajes de que si no había trajes de qué está pasando con las materias primas que no llegan los trajes pues bueno vamos a hablar primeramente de trajes cómo elegir la talla de cada uno qué traje será el que nosotros nos va bien etcétera en primer lugar vamos a empezar por el tema del tallaje es fundamental muy muy importante que cada persona elija la talla correctamente el traje que va a llevar los trajes de neopreno hay que llevarlos muy muy pegados es mejor llevarlos quizá hasta un pelín más justito que he cedido porque si tenemos pliegues nos va a entrar agua y se nos va a hacer muy cómodo se nos va a llenar el traje y no sirve de nada entonces una cosita que hay aquí que me ha enseñado un shiker el encargado de la tienda es que aquí podéis observar muchos de los tipos de tallas que hay en el mundo de los trajes entre niños mujeres y hombres hay una barbaridad de tallas ya veis que empiezan desde j1 5 10 kilos hay que decir también que cada marca varía un poco pero desde los 5 10 kilos hasta xxl que es hasta 115 kilos incluso podría entrar una persona que quizá pese un poquito más a grandes rasgos para que sepáis los trajes que nosotros utilizamos el público en general no voy a entrar en niños ni en gente demasiado alta y tal que sepáis que hay s dentro de las s hay s más pequeña o s más grande las m es igual hay ms m y mt y las l es lo mismo hay l pequeña l y l más grande ya os digo que no voy a decir no voy a utilizar mucha terminología porque cada talla es un mundo simplemente que sepáis que hay tallas para que a todos los que nos trajes perfectamente tienen que ir súper pegados bueno tema de las tallas ha quedado claro entonces vamos a entrar ya en profundidad en el tema de los trajes voy a hacerlo muy breve para que lo entendáis todo el mundo los trajes se dividen en tres gamas la gama baja que iría hasta los 240 euros más o menos que es un traje que no está sellado que es más es duro eso sería la gama baja la gama intermedia gama media que iría desde los 240 hasta los 270 280 más o menos que ya es un traje que está empieza a tener costuras selladas tiene un poquito de borreguillo de pelillo tiene algunas cositas técnicas y luego estaría el gama alta el top el élite que ya sería de 270 280 para arriba es un traje que ya tiene todas las prestaciones o sea tiene el pelo está totalmente sellado también es verdad que es más delicado y os quiero poner un ejemplo para que lo entendáis todo el mundo los trajes son como los coches tú cuando te compras un porsche un ferrari tienes un coche que es tope gama pero que se cierra la puerta son muy sensibles y los trajes de alta gama son iguales no por pagar 580 euros o 480 euros tienes un traje de indestructible todo lo contrario estás pagando por un traje que tiene todas las prestaciones pero es muy delicado hay que saber cuidarlos muy muy bien tienen todas las prestaciones sí pero hay que saber cuidarlos y hay que saber tratarlos porque ellos nos van a dar a nosotros toda la comodidad del mundo pero tienen sus detallitos entonces os voy a explicar muy brevemente dentro de los trajes las diferentes las diferentes partes que suelo tratar yo muy brevemente este va a ser un revolución que es una gama media de villagón para que veáis ahora mismo los trajes de hoy en día tienen cremallera aquí o muchos como este ripcull no tienen cremallera y normalmente lo que tenemos que distinguir es que hay algunos que vienen con el gorro incorporado como el traje que estáis viendo a continuación que es el que yo suelo llevar furneis en villagón sería la gama absolute la baja la gama revolution la media y la gama furneis sería la alta qué información nos dan los trajes la parte por fuera del traje nos da varias información primero si tiene las costuras selladas este por ejemplo ya veis que no tienen las costuras selladas detalles técnicos como si tienen algún tipo de costura extra en las muñecas y en los tobillos que hace que se nos ajuste perfecto a mí esto me parece súper importante el tipo de cremallera si tienen el pecho en la espalda o si no lleva el tipo de cuello sobre todo cuando nosotros lo tenemos en la mano y comprobamos qué elasticidad tiene otro punto muy importante es las rodilleras que sean buenas las rodilleras muchas veces cuando nos colocamos un traje no nos queda del todo bien cuando se hace bolsas aquí o los hombros nos quedan de una forma mejor o peor deciros que cada marca tiene cortes diferentes entonces si un ripcull por ejemplo nos queda bien por lo que sea probar aún bien porque puede que si os quede bien en la misma talla mucha información que tienen los trajes y si vosotros estáis en duda en qué traje tenéis que elegir hacer esto darle la vuelta porque el traje por dentro es donde más información tiene como podéis ver este traje es un revolution que es un gama media y lo que os estaba diciendo antes este por ejemplo sí que está sellado por dentro los tipos de sellados pueden ser diferentes este puede ser de tela y aquí veis este que es un patagonia que tiene un sellado de goma vale mejor o peor diferentes para gustos este por ejemplo ya veis que al ser gama media tiene el el pelo la el forro este que le llamo yo que no lo tiene por todo el traje tiene en la parte que más calor nos tiene que aportar pero dentro del traje este forro lo que hace es que se secan los trajes antes y nos dan más calorcito y este es otro gama media de ripcool para que veáis que también está sellado por dentro casi todo ya veis que no todo porque hay muchas partes que no tiene pero bueno es una gama media y tiene lo mismo el forro lo tiene este que es el específico de ripcool no lo tiene en todo el cuerpo pero lo tiene en las zonas más importantes digamos os he sacado dos gamas medias porque son prácticamente los trajes que más se utilizan y para que sepáis que el traje por dentro es una parte fundamental que hay que observar muchas veces estamos en un traje y otro le damos la vuelta y nos queda claro cuál bien por resumir todo para que sea muy simple tres gamas la gama baja serían los trajes que son un poquito rígidos no están sellados trajes para principiantes para escuelas segunda gama gama media que sería un traje que ya empieza a reunir prestaciones importantes suele estar parcialmente casi todo sellado por dentro o por fuera depende de entre el juego las lanas o las partes estas que nos proporcionan más calor y tercera gama el traje de gama alta que ya suele ser un traje delicado con todas las prestaciones sellado por dentro de por fuera y en los trajes de invierno todo o la gran mayoría del traje recubierto de la lana de la de la mantita lo que os he dicho delicado por eso ya los utilizamos la gente que surfea mucho que surfean muy habitualmente o los expertos porque son muy delicados hay que saber cómo tratarlos quiero cerrar este tema también contándose una cosa un poquito de mantenimiento de traje los trajes hay que cuidarlos mucho en primer lugar no mear nunca hay que mear el pis es un ácido y nos deja muy mal olor en el traje no mear si podéis hacéis pis antes o después y ya está segundo aclarar siempre el traje después de una sesión siempre os voy a contar una cosita los trajes es mala opción si los colgamos así porque porque cuando los trajes están húmedos cogen mucho peso y si los colgamos en una percha vamos a ceder los hombros y el cuello los tenéis que dejar colgados así y es muy importante que cuando dejemos el traje colgado normalmente yo los voy a dejar así dado la vuelta lo aclaro lo dejamos así es muy importante que le deis la vuelta de vez en cuando al traje porque muchas veces los dejamos así pero los trajes se van pudriendo poco a poco y las costuras de dentro sobre todo estas costuras de goma se van pudriendo y se les va creando grietas y poco a poco se van deteriorando entonces una vez lo hayamos secado le hayamos dejado una noche al día siguiente cogemos y le damos la vuelta para que el traje para que el traje se seque bien por los dos lados y se mantenga en perfectas condiciones y nos dure más dejamos los dos trajes ahí a un lado y vamos a hablar de escarpines de guantes y de gorros vamos a empezar por la cabeza este tipo de gorro es un gorro que ya no se utiliza muy habitualmente son gorditos más gorditos de lo normal y normalmente te pones el gorro y luego te pasas el traje por encima y así se queda estanco y va muy bien pero yo ya dejé de utilizarlos hace varios años ahora ya lo que se lleva es esto que es el chaleco o chaquetilla con gorro incorporado están muy muy bien la verdad es que el grosor de estos gorros es un poquito menor pero para las temperaturas que tenemos en europa es más que suficiente son súper cómodos no te entra nada de agua te pones la chaquetilla luego tenemos el traje por encima te lo cierras bien y van súper súper bien algunos tienen gorrita otros no tienen pelito te puedes ajustar con esto esto es una compra súper súper buena tengo aguantes aquí bueno vale os voy a decir que yo sólo me pongo guantes los días que hace un frío muy muy extremo se carga bastante la espalda cuando utilizamos guantes y a pesar de ser una buena acción para pasar frío porque calientan muchísimo por aquí se escapa mucho frío por las manos está muy bien pero se hace incómodo a tienes que arrastrar mucha más agua y te cansas mucho más rápido pero que sepáis que hay diferentes tipos de guantes estos por ejemplo que son de piel de foca que van muy muy bien se ajustan súper bien a la mano escarpines en el tema de escarpines cada vez está más complicado que escarpines elegir hay diferentes grosores cintas formas materiales os voy a hablar de los más típicos y los que hay ahora mismo este por ejemplo que es un rip cool casi todas las marcas tienen o 3 milímetros o 5 milímetros 5 milímetros bajo mi punto de vista en mi opinión es demasiado quizá para para aquí para para la península o para europa no sé qué metas irlanda escocia etcétera con 3 milímetros con 3 milímetros más sobrau para que sepáis también los escarpines tienen esta lanita estos son los villa aunque yo suelo utilizar también que tienen esta lanita que queda muy muy bien la suela es una parte bastante importante a mí me gusta sentir mucho la tabla y algunos escarpines que están tan sobreprotegidos que no sientes nada de la parece que tienes zapatos y no me gusta mucho me gusta tener sensibilidad en los pies ya veis la diferencia entre el rip cool y el billabón aparentemente son iguales pero el billabón tiene una sola cuerda aquí y es para todo el agua que te entra aquí para que el pie no te baile mucho aquí te aprieta aquí y luego por la propia costura hace que la parte de arriba se cierre mucho se adapte muy bien a todo lo que es el tobillo mientras que el rip cool tiene una cinta aquí arriba porque no tiene la costura esa que tiene el billabón para que no te entre el agua y otra aquí para todo el agua que te entre aquí para que se apriete y por último los vans que están bastante de moda han hecho un muy buen marketing no tienen ni cinta ni velcro aquí ni aquí tienen tipo los billabón que se cierra aquí en la parte del tobillo igual que los trajes hay sellados o no sellados estos vans están totalmente sellados no tienen casi costura sin sellar no tienen costura sin sellar todas las costuras como veis están muy bien cerradas y es un escarpín que tiene muy muy buena pinta sí que han subido el precio y la suela es un poquito diferente a los demás sí que tiene pinta de tener más sensibilidad notas más la tabla una cosa que ha hecho el rip cool que seguro que los demás empezarán a aplicarla es que han hecho un escarpín es normal y uno narrow que significa estrecho para los especialmente enfocado a las mujeres y a los niños que es que el pie la base del pie es más estrechita de lo normal un poco más estrecha amigos esto ha sido por hoy espero que os haya parecido guay interesante la charla preguntitas ya sabéis que me podéis hacer tanto a mí como a mi hermano en instagram ahora que no me escucha importante código de descuento borjagote para que todos esos trajes escarpines guantes y todo se hagan más baratito os dejo aquí abajo en la web de pucas shop.pucasurf código borjagote y os va a salir todo mucho más barato breve en breve cuando haga mejor tiempo volveremos a hablar de tablas de las novedades que hay para el verano porque hay muchas novedades el otro ya estuvo en la natu y hay muchas muchas novedades y poquita cosa más espero que os haya servido este mini consejos rico consejos del surfing y que nos vemos no sé si el próximo lunes porque ando un poco liao pero bueno nos veremos pronto vale agur familia